Hemos llegado a Blackfriars Station, de aquí partiremos hasta la ciudad de Brighton. ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a ver un partido de fútbol con un horario no muy usual en Inglaterra. ¡Suscríbete al canal! 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 El planteo colombiano, digas, es espectacular. Fue el que marcó el primer gol para el Liverpool. Esperemos en esta segunda parte podamos ver el empate o la remontada del Brighton. O si no, la goleada que se le puede venir al Brighton por parte del Liverpool. Así que nos vemos en unos minutos, mis cracks. Ya arrancó esta segunda parte, mis brothers. Llegamos, mis brothers. Mi madre, cómo corre Díaz. ¡Ey, no! No hay nada que hacer. El Liverpool es un equipazo. Y su rey, no tiene salida, tiene de un lado. Me decido el triunfo, me decido el triunfo. Me decido el triunfo, me decido el triunfo. Me decido el triunfo. los hinchas de Liverpool cantando never walk alone y los hinchas de Brighton yéndose ya para la casa tristes Miss Brothers terminó el partido en este hermoso estadio le ganó el Liverpool 0-2 al Brighton Albion la verdad que el Brighton no tenía salida por ningún lado bajo rendimiento de los mediocampistas esperemos a ver que pasa en el próximo partido porque ya van 5 partidos consecutivos que va perdiendo el Brighton sin más Miss Brothers me despido del Ames de Estadio y nos vemos en el próximo video mis cracks chao